¿Nos acompañan a ver la cita de Galo? A ver cómo se portó esta muchacha. En mi primera cita con Leigh me fue mucho mejor de lo que yo esperaba. Sé que digo esto seguido, pero sí es de las mejores citas que he tenido. Simplemente quería conocerte, me llamas la atención. ¿Es por mi pelo güero? No, no, no. Antes nos faltó tiempo para terminar de hablar, la verdad sí. Antes me parecías más guapo de tu cabello natural. Se dice mucho de que a ver cuándo Galo va a sentar cabeza, cuándo se le va a quitar lo patán. La verdad es que yo no me considero patán, mis citas se la pasan bien conmigo, pero quién sabe, igual y con Leigh podría pasar una Navidad juntos. Pues siempre hay críticas positivas y negativas de una persona. Siempre, hasta de mí me imagino. Yo creo que con Galo podemos hacer una buena conexión, esperemos que sí. Eso espero, no sé. A veces se me dan las cabras al monte. También hablamos de la Navidad, de esa bonita época del año que a todos nos gusta, de cuál ha sido la mejor Navidad que hemos pasado. Me acuerdo mucho de una Navidad en la que Santa Claus por fin me trajo todo lo que yo le había pedido. ¿Sí? ¿Pero estabas niño? ¿Cuántos años tenías? Sí, estaba niño, tenía como... ¡Ay, qué lindo! Como ocho años. De esta cita me voy con ganas de seguir conociendo a Leigh, de seguir platicando con ella y de ver qué otras aventuras podemos tener en esta gran ciudad, en esta época navideña. ¡Ay, ay, ay! ¿Cuándo Galo va a madurar? ¿Cuándo va a caminar? No lo sé, no lo sé. ¿No me ves, Adrián? ¿Soy una persona súper madura? Sí, sí, sí. No, oye, eres un reno, ¿no? Bueno, un reno súper maduro. De reno, un reno súper maduro. Bebechita. Bebé, yo creo que tienen razón, o sea, sí deberías ya de sentar cabeza, o sea, o sea, no puede ser que no te pintes la barba tan bien, o sea, tiene que ser combinado la barba y el cabello, o sea, se me hace súper inmaduro lo que estás haciendo. El tapete con la cortina. Y luego el pastito en el caminito también te lo tienes que pintar. No, porque duele mucho. Y ya, reno feo. Yo creo que la verdad a mí me cae súper bien, creo que eres una persona súper alivianada, eres muy alegre, tratas muy bien a tus flechadas la mayoría del tiempo, entonces yo creo que deberías de seguir así, y así como tú eres, de inmaduro, de chistoso y todo, vas a encontrar a alguien que te complemente. Serrat, pues a mí a comparación de Oscar me cae súper mal, siempre desde que te vi me caíste mal. Ah, tú a mí me caes muy bien porque aparte traes una pijama como la mía. No, somos muy diferentes. Bueno, muy inmaduros los dos, ¿no? Ajá, es más cara esta. Pero bueno, ¿dónde la compraste, Serrat? No, 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 estoy diciendo que hay lugar porque también se puede comprar en el Tiang, se puede comprar en alguna tienda, se puede ir en un centro comercial, en un lugar muy lejano. No es tuya. Se me estás hablando, no te está mintiendo. Oscarín, esto no te queda a ti, bebesita, seamos radistas. Es de utilería, Carmen, la verdad, no traía ni se la pusimos. Galo, madura, en serio. Amiga, tú eres una persona madura, sensata, batealo, por favor, no te convienes. ¿Qué? ¿Galo, se van de cita? Sí, por supuesto que nos vamos de cita, me encanta. Otra, otra, sí, sí, cita. Otra, otra, sí, sí, cita. ¡Cita! Pues vamos, vamos, ojalá de verdad esta sea la que te haga sensar cabeza. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal oficial de YouTube? Únanse ahora a los más de 4 millones de seguidores que disfrutan los programas completos, citas, portales y mucho más contenido de Enamorándonos. Lo único que tienes que hacer es dar clic aquí arriba y suscribirte. No olvides activar las notificaciones para no perderte ningún detalle.